Esta quebrada marca una frontera. Es el mejor sitio que tiene en Medellín para vivir. Y donde está lleno, ah mire ya llegamos, una tapicería aquí. No puedo dejar de probar esta pizza. Esta quebrada marca una frontera. La frontera entre Medellín y Envigado hacia allá. Para los que no conocen, el sur de Medellín es la zona del poblado. Es decir, si yo sigo esta avenida, llego a la Milla de Oro, al parquecito que está allí en el poblado, a Provenza, a la calle 10, a todas esas zonas tan cotizadas de Medellín. Pero qué pasa cuando cruzamos más hacia el sur? Ustedes dirán, ¿se siente alguna diferencia? Vamos a verlo. Mi nombre es Anita Fronteras, bienvenidos a mi canal. Muy importante que se suscriban en este momento, le den like y lo compartan. Y el día de hoy me encuentro en el municipio de Envigado. Pero, ¿qué tiene este municipio que lo hace tan especial? Pues que es el municipio de Colombia con la mejor calidad de vida. Y eso significa que también sea el más costoso. Vamos a averiguarlo. Y justamente estoy caminando en donde está el supermercado de éxito. Esto es como un pasaje comercial. Estoy en todo el centro de Medellín. Aquí venden unas cachapas que se llaman las chachas. Muy buenas. En el centro de Medellín estuve comiendo y son muy deliciosas. Y bueno, este es el centro de Envigado, amigos. ¿Qué les parece? Todo lo que están viendo. Empanaditas, pastelitos de pollo. Tutis para las chicas verse hermosas. Un lugar en donde vive mucha gente. Estuve investigando por ahí por internet. Y según el último censo, más o menos aquí en este municipio viven 247 mil habitantes. Más o menos. Me recuerda mucho a Sabaneta también. Que les estaba contando que vive mucha gente también. Y aquí también es así. Este es un centro muy caminable. De verdad que me encanta. Hace tiempo vine a visitar y me pareció muy lindo. Y dije, bueno, esta vez también voy a grabarles acá un poco más a profundidad. Lo que es el centro de Envigado. Y Envigado como tal, que es muy grande. Pero fíjense, aquí ya llegamos al parque. Se siente brisita de lluvia, amigos. Porque eso sí llueve mucho acá. Por eso es que uno puede ver tantos árboles y tanto verde. Miren, este es el parque de Envigado. Bastante grande. Acá siempre colocan como una especie de ferias, de tolditos. No sé qué días, pero se ponen en diciembre. Bueno, cuando hay algún evento, aquí en el parque, bueno, es el protagonista. Igualmente para los alumbrados en Navidad. Esto se adorna espectacular. Y bueno, cuando uno viene a ver los alumbrados. Recorre muchos municipios. Y bueno, este es uno de los que se luce con unos alumbrados muy bonitos. Muy seguro. Esa es una de las cosas que tiene este municipio. Que es un municipio muy seguro. Hay mucha calidad de vida. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué más? Bien. ¿Dives aquí en Envigado? Sí. No, no. Yo vine al norte de la ciudad, pero sí por aquí. Tengo que ir al lado. Ah, ok, ok. ¿Quieres salir en el canal? Sí, sí. Ah, bueno. Pero acá visitando el centro de Envigado. Me encuentro con este suscriptor aquí sentado justamente. ¿Cómo te parece el municipio de Envigado? Danos tu opinión que has venido por acá. Sí, pero obvio que estoy muy orgulloso del municipio de Envigado. O una de grandes personajes que también de una forma u otra también han aportado mucho a la cultura nuestra. Ah, ok. Mucha hora para vivir. Dice que la calidad de vida aquí es muy buena. ¿Tú qué opinas de eso? Sobre todo la calidad humana. Las personas aquí son excelentes. Tienen un calor humano increíble. Son muy amables, muy detallistas, son muy especiales, son muy cálidos. Sí, sí. Bueno, amigos, aquí una opinión de un suscriptor. Saluditos. Y aquí tenemos las tres banderas. Hola, ¿cómo estás? Yo no veo un seguidor tuyo. No he visto nunca en persona. Ah, bueno. Me encuentro aquí con un suscriptor también de Envigado, amigos. ¿Qué tal es vivir en Envigado? Envigado es el mejor videro que tiene Medellín. Qué bueno verte en Envigado en la tierra de uno. Envigado, como te digo, es el mejor sitio que tiene Medellín para vivir. Es un municipio aparte, pues es una zona residencial excelente porque Envigado tiene una característica distinta, por ejemplo, al poblado. El poblado es un barrio. Envigado es un municipio que todavía es pueblo. Tú encuentras aquí lo de pueblo. Encuentras que la gente sale al parque como la cuestión antigua de los pueblos y nosotros hay que encontrarse con la gente. Aquí podemos decir eso, que vivimos más tranquilos que en otros barrios. Pero también es costoso vivir acá. Ah, sí, claro. Pero es que lo bueno cuesta. Porque se paga impuestos altos para poder también... Sí, Anita. Aquí sí se paga. Aquí todo es más caro. Sí, es obvio. Pero eso... Pero tiene su recompensa. Claro, sí. Eso se revierte en cosas muy positivas. Y que uno es de aquí y no se ha tenido que ir. Ese es el pueblo de uno. Chévere, mira, un envigadeño. Envigadeño. De pura cepa. De pura cepa. Saludito. Sí, me gusta mucho conocerte personalmente, Anita. Pues yo sé que eres venezolana, que no sé de qué parte... De Caracas. De Caracas. De Caracas. Grande, de allá en las Mercedes. A mí me encantó ir a ver los melódicos allá en esa zona que ellos se presentaban. Epocas que nunca se olvidan. No, no se olvidan ni. Hermoso parque que tiene Envigado. Gran cantidad de palomas. Me hace recordar mucho a la Plaza Bolívar de allá de Bogotá por las palomas. Hay muchas, muchas palomas. Miren qué hermoso este parque. Miren, aquí caminando entre palomas. Me encanta recorrer estos lugares. Enseñárselos aquí en mi canal. Para que ustedes también conozcan. Vamos a entrar ahorita a la iglesia. Miren, es un lugar también muy turístico. La gente se viene por acá a pasear. A tomarse las fotitos. Ahí donde dice Envigado. Parroquia Santa Gertrudis. Está el ambiente espectacular aquí en el parque. Amigos, de verdad que la vibra de estar acá es muy, muy chévere. Este municipio está increíble. Y aquí en toda la esquina hay un restaurante mexicano. Se llama Cuernavaca. Ay, amigos, miren. Tienen una terracita y todos los mexicanos están en todos lados. Miren, hay gente tomándose fotos. Vamos a subir porque todo esto es muy comercial. La gente aquí anda de shopping por todos lados. Y vamos a seguir caminando. Y estamos ya en el centro. En donde de verdad está la gente. Como pueden observar, hay comercio de todo. Miren, este me encanta. Este tipo de comercios que venden cosas para chicas. Y fíjense que acá hay unos autobuses que dicen Envigado y van hacia la avenida oriental. O sea, te llevan directamente al centro de Medellín. Pero bueno, a mí me parece que este centro es muy completo. Hay de todo. Hay ferretería, hay zapatería, hay restaurantes, supermercados. Hay de todo lo que quieras y necesites. O sea, pregunta por lo que no veas que aquí lo hay. Me enteré que aquí están renovando la plaza de mercado. Y justamente aquí enfrente está un supermercado que se llama La Vaquita. Que puedo venir a grabarles si quieren los precios. Este supermercado La Vaquita está en muchos lugares. Pero se ve que esta plaza de mercado va a ser tremenda. Hay que venir a visitarla cuando ya esté lista. Un día de estos ya está lista y venimos a visitarla. Todas estas zonas bastante concurridas. Y me encanta visitar este municipio, de verdad que sí. Ah, miren, amigos, por cierto, abrieron un supermercado. Mira, aquí está Olímpica y ese que se llama Isimo. Si quieren que les haga un video en ese supermercado, que es un supermercado de bajo costo, vamos y los grabamos. Todavía se venden las casas originales de Envigado. Casitas así. Acá venden papa. Vamos a ver cuánto está la papa. Mira, aquí dice que el kilo de papa de segunda está en 800 pesos. Este es el palacio de las papas. Venden papas de todo tipo. Gracias. 2,700. ¿Esta es papa cuál? ¿Esta es papa cuál? ¿Capira? Capira. Esta es la papa Capira. Gracias. Todos los precios. Véanlos con sus propios ojos. Escribieron muchísimo diciéndome, Anita, fita el supermercado más caro. Sí, de verdad que el supermercado Exito es un poquito costoso. También está Carulla. Y bueno, lo elegí porque es un supermercado que tenía mucha variedad. Y decidí hacer el video ahí. Pero fíjense que acá, en el centro de Envigado, también uno encuentra muchas ofertas de comida. Hay mucho, mucho supermercado. Y obvio, o sea, aquí hay de todo. Todo, miren, todo. Tomate, papa Capira también en 1190. Cebolla, de todo, amigo. Y adentrándome un poco más aquí, en el centro de Envigado, podemos ver este tipo de edificios. Ni muy altos, ni muy bajitos. O sea, son como término medio en la altura. Es donde vive mucha gente en Envigado, en este tipo de edificios. Hay de todo y para todos. Miren, allá hay una pollera. Seguimos caminando y fíjense que me estoy encontrando con otra casita colonial. Miren qué bonita está pintadita. Me encanta. Ustedes saben que aquí en Antioquia se escucha mucho el tango. Bueno, me acaba de decir acá un señor que acá todavía ponen mucho tango en este local. Hace tiempo vine a una pizzería que me gustó muchísimo y se las voy a enseñar. Y voy a ver si me como algo. Vamos a ver si está abierta ya. Justamente subiendo del parque, queda la pizzería. Gente caminando por acá relajada en las calles. Me encanta, miren. El ambiente de acá de Envigado es muy chévere. Esta esquinita, qué bonita. Vamos a cruzar por acá. Miren lo colorido. Esos colores aquí de Colombia, característicos de los lugares. Un dollar city que ahí, bueno, uno compra todo lo que quiera para el hogar. Y hasta lo que no necesita, uno entra ahí. Ah, miren, ya llegamos. Nata pizzería. Aquí. Vamos a ver cuál me voy a pedir. Miren la variedad de pizzas que hay aquí. Vamos a ver porque uno aquí, amigos, puede pedir la mitad y mitad. Ustedes saben que como en este canal se come, voy a pedir mitad y mitad. Amigos, y aquí les voy a dejar el código QR para que lo escanee y vean el menú. Después de toda esta caminata que he hecho en Envigado, me pedí acá una soda saborizada de maracuyá. Mi cheladita, miren esto. Esto está, uff, brutal. Que hay nada más bueno. Esperando mi pizza. Dolce Emmental. Aquí está, amigos. Miren esta maravilla. Dios mío, como bota humito esto. Miren esto, ay, Dios mío. Vine a Envigado y dije, no puedo dejar de probar esta pizza porque miren esta maravilla. No les quiero dar hambre, pero ustedes saben que en este canal se come. A probar. Miren esto. Trae salsa napolitana, mozzarella, salchicha italiana, chorizo español, rúcula y un topping a base de queso de Emmental y cebolla caramelizada que le da un toque, amigos, brutal. Esto está brutal, en serio. Uff, no, voy a seguir aquí. Chao, 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 chao. Me pedí otro, amigos. Este es mitad Florencia y mitad Galicia. Puedes pedir mitad y mitad. Y como aquí estamos con equipo de producción que no sale detrás de las cámaras, bueno, yo decidí que prueben esta maravilla porque de verdad, créanme, que no se van a arrepentir. Miren esto. Qué belleza. Divino, amigos, divino. La Florencia tiene salsa pesto, mozzarella, tomate cherry, queso bococini y reducción de vinagre balsámico. Una delicia. Esta es la Galicia. Vamos a probarla. Esta trae salsa napolitana, queso mozzarella, tomate sazonado, jamón serrano, queso bococini, rúcula. Están muy ricos. Y me tuve que pedir para llevar porque no me pude comer todo eso. Estaba aquí conversando con las personas que atienden acá y tienen dos por uno el día martes en pizza mediana. Así que aprovecha. Y los días miércoles tienen una promoción que si compras una pizza grande te dan o unos dedos de mozzarella o un postre que es un volcán de chocolate delicioso. Así que bueno, voy a ver si vengo martes y miércoles para acá porque está buenísimo. Me voy de aquí complacida, súper llena, pero voy a seguir caminando para bajar toda esta comida que me comí. Y para los que tienen curiosidad de dónde queda esto, queda justamente aquí enfrente de Dolor City. Les voy a dejar aquí la dirección para que vengan y los visiten porque está buenísimo. Vamos a seguir recorriendo. Esto se va aprendiendo cuando va cayendo la tarde-noche. Miren, aquí la gente disfrutando del municipio de Envigao. ¿Qué mejor lugar para terminar el día y empezar la noche que aquí en la calle de La Buena Mesa? Es un paseo. Me vine hasta acá caminando desde el parque de Envigao y vamos a recorrerlo. Y aquí lo que me doy cuenta es que en esta calle de La Buena Mesa la gente la pasa muy bien porque hay este tipo de sillitas en donde te puedes sentar y compartir. Y bueno, también disfrutar de algún restaurante que acá hay gran variedad de restaurantes. Hay restaurantes de todo tipo para venir a tomarse algo, a comer, a compartir. Uno compra algo, una cervecita, un coctelito, lo que quiera. Se siente aquí afuerita, comparte. Fíjense que aquí tengo un chico muy cerca que está leyéndose un libro. El lugar es muy ameno, muy familiar. La gente anda con sus perritos y mucha variedad de restaurantes. La verdad es que me ha gustado mucho como este municipio de Envigado de verdad lo tiene todo. Y ustedes se preguntarán ¿Qué hace que un municipio sea considerado un municipio con buena calidad de vida? Son muchos factores. Por ejemplo, la cobertura en salud, educación, atención a la tercera edad y en los indicadores Envigado siempre está arriba. En fin, esto no es publicidad ni mucho menos, pero sí me gustó haber visitado este lugar, mostrarlo aquí en mi canal y que lo puedan disfrutar y también visitar. Y la gente relajadita, hay mucha tranquilidad y toda la gente relajada pasando su tarde noche o lo que queda de la tarde noche. Una famosa heladería acá, una heladería muy famosa se llama Persimum. Los helados son muy ricos. Por cierto, en este lugar hay como que muchas, muchas heladerías. ¿Será que me compro un heladito? No sé. Me provocó la gente ir comiéndose un helado. Vamos a ver si me compro uno. Aquí hay otra heladería y donde está lleno pareciera que vamos a pedernos un heladito. A ver, qué variedad. Miren todos esos sabores. Dios. Mucho gusto. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un día totalmente envigadeño. Miren, este heladito aquí en Antonio me dicen que es muy famoso esta heladería aquí. Queda en toda una esquina justico en la calle de la buena mesa. La pizza que me comí es artesanal y este helado también. Así que voy todo al estilo artesanal. Divino, amigo. Con lo que les he mostrado el día de hoy déjenme aquí abajo sus comentarios qué tal les parece el municipio de Envigado. Es muy grande. recorrí muy poco lo que pude el centro todo eso pero quiero que aquí abajo en los comentarios su opinión la gente que sea de Envigado compartan este video y si te gustó este video recuerda darle like compartirlo nos vemos para la próxima bye y si te gustó este video 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 y si te gustó este video